¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Como ya vieron por título, el día de hoy es una fecha muy especial para todos los peruanos y peruanas, todos, todos, todos. Bueno, es un día muy importante para nosotros, es fiestas patrias y es el día de nuestro país. Bueno, ustedes como saben soy peruana, ya llevo como 13 años fuera de mi país, pero aunque es la segunda vez que ya he ido a mi país, la verdad que estoy muy feliz, triste de poder estar en otro país que no sea el mío, pero también agradecida con este país porque me ha apoyado muchísimo, pero estoy muy contenta de ser peruana y la verdad que tal vez hay chicas que conozcan Perú y ustedes saben que Perú es muy lindo. Y bueno pues chicas, el día de hoy les traigo un maquillaje inspirado a mi país, a mi bandera peruana, pero este, es un rojo medio raro, pero traté de hacer todo lo posible. Le puse el nombre de ahumado peruano, ahumado peruano, bueno espero que les guste, es algo que me gustó hacer con mucho cariño y la verdad estoy muy contenta por esta fecha. El año pasado no pude hacer mucho, pero el día de hoy quise pues brindarle un poquito de mi tiempo y esta dedicación para mi país. Así que muchísimas gracias chicas, espero que les guste este video y si les gustó no se olviden de regalarme un dedito arriba y aquí les dejo con el tutorial. Bueno chicas, comenzamos con el maquillaje, pero antes vamos a aplicar este gelcito que es para la piel. Este es de Bioderma y la verdad me fascina porque me deja la piel así como hidratada. Luego vamos a estar utilizando un bálsamo de labios también que es de Bioderma. Lo vamos a aplicar mientras vamos realizando el maquillaje de los ojos, comenzando con un corrector que ustedes saben que yo utilizo, el de L'Ur y en el tono Latte. Luego voy a usar esta paleta de 88 colores mate de BH y vamos a tomar supuestamente el color rojo aunque el color rojo tuve que batallaba bastante porque al principio se veía como un fuchsia y la verdad pues que no encuentro un rojo tan intenso y pues la verdad este quise utilizar poquito a poquito fui aplicando el color y vamos a estar difuminando el color de poco en poco porque como pueden ver es un color muy fuerte y hay que saberlo llevar. Entonces vamos a estar aplicando en la parte externa, en los laterales mejor dicho de nuestro párpado móvil. Sin nada de temor chicas, no se preocupen, incluso pueden tomar una brocha un poquito más pequeña si es que tienen un poco de miedo de utilizar este color. Luego voy a tomar una brocha pequeñita y como pueden ver lo que hice fue raspar un poquito de la paleta y utilizar con esta brocha que es más pequeña para fijar un poquito más lo que es la intensidad que quiero llevar porque la primera capita que hemos puesto este viene a ser como nuestra transición pero yo quería ponerlo del mismo tono porque si le ponía un color medio naranja iba a cambiar bastante el maquillaje y no quería. Quería que se concentrara el color rojo, bueno supuestamente rojo, claro ¿no? Así que vamos a estar aplicando este color a toquecitos y luego vamos a empezar nuevamente a difuminar. Pero ojo, ten mucho cuidado, ten mucho cuidado al difuminar. Trato de no expandirlo demasiado y que solamente se enfoque en ese pedacito hasta la cuenca. Ahora voy a estar utilizando con la misma brocha pequeñita voy a agarrar solamente un poquitito de sombra negra y esto lo vamos a estar como que mezclando con la sombra roja pero como pueden ver, solamente un poquitito pero con la brocha grande vamos a volver a agarrar la sombra roja y lo vamos a aplicar encima de esa sombrita negra. Lo que vamos a tratar de hacer es oscurecer un poco el color rojo. Luego voy a tomar esta sombra que viene de Farmacia o bueno, la encuentro en Farmacia y también la encuentro en Estalón Quijote y todo eso. Vamos a aplicarlo porque es un tono piel y quería pues utilizarlo para poder difuminar en el hueso de la ceja y también como que iluminar. Como pueden ver todavía no tengo hechas las cejas así que van a ver súper extraño el maquillaje sin acabar, claro, ¿verdad? Luego después seguimos difuminando por décima vez creo no sé cuántas veces estoy que difumino pero vamos difuminando poquito a poquito porque este maquillaje sí se concentra más como ya vieron en el título es un ahumado. Luego voy a estar aplicando este jumbo de NYX y lo vamos a aplicar en el centro de nuestro párpado y lo vamos a difuminar con los dedos. Ten mucho cuidado porque a veces se ve como que un poco rosa y yo traté, hice todo lo posible para que se viera blanco pero es un poquito difícil, de verdad que se me hizo un poquito difícil pero vamos a hacer todo lo que podamos, ¿verdad? y como pueden ver, no sé si ustedes quieren hacerse este maquillaje porque yo lo hice más así, pero bueno pero igual está bonito porque lo veo interesante ya que muchas chicas me habían pedido un maquillaje en tono rojo creo que este maquillaje tal vez le pueda servir algunas vamos a sellarlo ahora con un poco de sombra blanca que es la de BH apliqué un poquito esta sombrita en crema para darle un poquito más de precisión al color blanco y le puse un poquito de brillito ya ustedes si gustan, claro, le pueden poner un poquito de brillito le pueden poner un poco de brillo así como en tornasol o le puedes poner también como en tono plateado como a ti más te guste ahora depende de ti también si quieres ponerle pestañas postizas o ponerle delineado yo no le quise poner delineado porque ya como que estaba así suficiente ponerle de más así que creo yo que ahí nomás por eso lo dejé las pestañas que estoy utilizando son de Scandal Lashes que son unas pestañas súper lindas pero antes de ponerlas quise limpiar un poquito la parte donde había manchado ahora vamos a pegar estas lindas pestañas que la verdad a mí me encantan porque lucen súper lindas sin delineado creo que las pestañas a veces lucen mejor sin delineado ya que se ven mejor los efectos que cargan las pestañas pero si tú quieres un maquillaje un poquito más cargado y un poquito más producido puedes ponerle también, ¿no? ahora vamos a estar usando un lápiz negro y este lápiz negro lo voy a estar usando en la parte de la línea del agua superior también voy a tomar una sombra café y un poco de sombra negra y lo vamos a aplicar abajo porque quise ahumarlo un poco más para difuminar la sombra marrón oscura utilicé esta sombra Rule que es de MAC puedes utilizar cualquier sombra que sea similar luego voy a limpiar con esta toallita desmaquillante mi rostro sin quitar esa forma media ovalada de nuestro párpado porque no quería que fuera recto como en otras ocasiones luego voy a aplicar esta base que me encanta que es de ELF que se está convirtiendo en mi favorita a pesar que no es para piel grasosa pero me fascina para utilizarlo para mis tutoriales en ocasiones la utilizo también para salir pero ya depende cómo la uso para que me pueda durar porque la verdad a veces no me dura mucho por el tipo de piel pero bueno, esta base me gusta porque tapa muy bien luego voy a estar utilizando este corrector de NYX es un poquito más como cremosito bien medio pegajoso pero me gusta el acabado que deja porque como que siento que sí dura solamente que hay que difuminarlo bien ahora vamos a poner un polvo suelto este polvo translúcido que es de YC Collection que es en el tono 007 y vamos a contornear nuestro rostro con la paleta de Lour que la verdad es muy buena si buscas algo bueno y económico también te recomiendo Lour que lo puedes encontrar en Bellissima bueno, me fascina esta paleta de contorno tengo muchas que son mis favoritas luego después con esta brochita voy quitando este polvo translúcido y lo vamos difuminando muy bien en los extremos luego de rubor utilicé una naranjita y bueno, después que puse mi rubor lo que fui haciendo fue acabar de hacer mis cejas para que el rostro se vea muy bien porque ustedes saben que nuestras cejas son súper importantes ahora vamos con el iluminador esta parte la puedes omitir si en el caso a ti no te gusta el glow así que a mí sí me fascina y me encanta que salgan las fotos así que chicas este iluminador fue el que utilicé el día de hoy delineé mis labios con este lápiz de labios que es de que es de Gerard y se llama Luna para dar una mejor acabado a nuestros labios claro luego el labial que utilicé también es de Gerard y se llama Nude ok chicas y bueno después utilicé una brocha un poco más grande para quitarle un poco el exceso los 3 kilos que me puse de maquillaje pero como ustedes saben a mí me encanta el maquillaje dramático y eso es lo que a mí más me fascina para acabar y finalizar ya este maquillaje voy a terminar aplicando mi máscara a mis pestañitas así que creo que eso ya vamos por ahí acabando nuestro look pero sin falta lo que sí no me quise olvidar fue esta partecita de ponerle luz en el lagrimal estoy utilizando esta paletita que es muy linda que es de Doll Station que es un color entre blanco y dorado la verdad que se ve súper lindo porque a la hora que te lo pones se ve como que doradito y me encantó este maquillaje y a ustedes si a ustedes no les gusta ponerle luz lo dejan ahí pueden omitir algunas partes no necesariamente tienen que hacerlo exactamente como Gerard y bueno chicas esto ha sido todo por hoy este es el maquillaje que quise realizar inspirado en mi país así que bueno hoy día es 28 de julio y estamos de fiesta así que muchísimas gracias por verme y si te gustó este maquillaje regala un dedito arriba suscríbete al canal y no te olvides de dejar tu comentario y tu petición en la cajita de información te dejo mis cuentas así que chicas nos vemos hasta la próxima bye bye